Muy buenos días, bienvenidos por primera vez al videolog de CSID, el cual está conformado por el guapo y inigualable David Espinoso. David Espinoso, edad 16 años, ayudante del chef, metas, solo busco un cien del profe Eder y no romper el corazón de Karime. La cocinera profesional Caro Herrera. Caro Herrera, apodo, la bolsa, la fragancia y For Him, For Her by Carolina Herrera. Edad 16 años, la chef, metas, ser buen chef y acabar con el bullying de perfumerías. Y Carlos, el camarógrafo. Carlos Ramírez, edad 15 años, camarógrafo, metas, no quitarse a Jackie y acabar con el amor apache de la bolsa, o se hace caro. Y bueno, una vez ya presentados, vamos a comenzar a explicarles cómo hacer una papasada. Una riquísima y deliciosa papasada, porque como dice mi abuela, para tener a un esposo contento, tienes que tener su escamado contento. Muy bien, los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para hacer la papasada va a ser el aluminio, un pelador de papas, un cuchillo, una espátula, un machacador, salsicha de pavo, sal, tocino, salsicha asadera, queso manchego, de preferencia rallado. También vamos a necesitar papas, porque sin papas no sería pues nada, porque papasada, ¿quién? Sin papasada. Mantequilla Gloria, un bowl, así que de coco, porque nadie quiere un esposo gordo. O bueno, así. Fíjate que sí, porque esposo gordo igual anó las... Este, una olla llena de agua y una tipo olla con una tapadera para meter las papas. Bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a cortar las papas. Todas las que ya he tratado, aproximadamente unas 5 o 6 estaban bien. Previamente prendemos la estufa donde tengas introducida agua de la llave, porque vamos a meter estas papas a baño María. Ya, por aproximadamente tiempo no tiene, puede ser en general 40 minutos, una hora, lo que necesita tardar la papa para estar suave. Entonces las metemos y dejamos reposar. Ahora, como segundo paso, mientras están cociendo las papas, vamos a proceder a cortar las salchichas de pavo y las salchichas de asadera. Bueno, así es como tienen que quedar las salchichas en cortes finos para que sea más fácil comerlas. Ahora, previamente vamos a cortar las salchichas de asadera de la misma forma que estas. Muy bien, ahora vamos a hacer las cazuelas para las papas. Simplemente vas como que enrollando. Por todo el extremo. Para que nuestra papa quede bien protegida. Si quieren, pueden poner su mano como modelo. Obviamente se dieron de haber lavado las manos como primer paso de higiene. Queda nuestra primera cazuela. Muy bien, hermosas y preciosas gente que nos está viendo. Una vez que ya tenemos las cazuelitas hechas. Y nuestras salchichas picadas, de esta manera. Aproximadamente usa aquí como 3 salchichas de pavo y 2 salchichas de asadera. Ahora vamos a proceder a cortar el tocino. Este es el tocino de pavo. Porque no queremos a un esposo con las arterias tapadas. Voy a proceder a cortar. Igual, en pedacitos chiquitos. Ahí tenemos nuestras papas. Ya dejé de poquito tiempo. Ahora vamos a ponerle cucharadas de recita de coco en otra salchera aparte. Para que se vaya calentando el aceite. Porque previamente. Vamos a poner. Todas las carnes frías que cortamos. Ok. Uy, va a quedar bien rico. Bueno, una vez previamente puesto el aceite para que se calentara. Ahora le pido la palabra a mi pinche espinoso. Muy bien. Ahora, una vez puesto el aceite por mi compañera Cara Herrera. Procederemos a poner aceite. Tienen que tener cuidado porque salpican y arden. Ahora vamos a ir pelando las papas. Sucesivamente todas. Y en nuestro bowl vamos echando las papas que ya están peladas. Para proseguir a machacarlas con un pedazo de mantequilla. Ahora vamos a proceder a cortar la mantequilla. Aproximadamente una barra. Para después proseguir a machacar la papa. Las papas. Con todas sus fuerzas. Imaginen que está la maldita exnovia de su esposo. Con la que se iba a casar con la que se iba a casar. Pero que al final se arrepintió. Y con todas sus fuerzas. Machaquen bien esta maldita. Digo papa. Bien machacadita. Bueno. Ahora vamos a rellenar las papas. Ya introducimos la... ¿Cállame el brazo por favor? Acepta. Ya pusimos las cazuelas. Punto importante. Tienes que poner tantita agua. Para que estas puedan hervir. Bueno. Rellenamos las papas. Yummy yummy. Delicious. Mmm 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 mmm. Ahora ponemos... Las riquísimas. Carnas que hicimos. Arriba de nuestras papas. Si creen que una se le rompió o algo. Pues... No pasa nada. Solo ponganle una capa de aluminio más abajo. Gracias a este manógrafo por poner la cámara en modo picado. Esto lo aprendí en la clase del profesor. El mejor profesor del mundo llamado Eder. Ahora. Le ponemos el queso manchego. El rebaja. Arriba. Imagínense este queso derretido. Ahí me hace agua en la boca. Tu marido no se va a ir de casa teniéndote a ti como esposa. La tapamos bien para que quede sabroso. Y por último paso mis queridas fragancias. Me escondemos todas las papas, prendemos la estufa y esperemos a que estas estén listas. Por mientras... ¡Taco unos totocos para preparar la mesa para su marido! Estas son las papas que yo hice y me quedaron muy buenas y pues bueno, ya ahora saben hacerlas igualmente. No hubiera sido posible sin la ayuda de mi compañera Caro, que fue buena. La que hizo todo. Según ella. Y ahora, pasamos a disfrutar de nuestras buenas papas. Y pues, como es comida, pasta a la vista. Adiós. Adiós.